hola en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta linda pulsera con nudos macramé como ustedes ven tiene aquí una apariencia de florcitas vamos a necesitar los siguientes materiales vamos a usar cola de rata en este caso he usado yo de los tonos celeste azul turquesa y color perla hemos cortado dos tiras de cada color cada una de aproximadamente 80 centímetros eso depende del ancho del pulso de cada persona además de ello vamos a usar como siempre nuestros broches lagartos 2 brochecitos 2 cadenitas y un terminal pico de loro para pulseras además de ellos como siempre nuestros alicates para bisutería ahí están un poquito de silicón líquido para pegarle siempre al final y así poder iniciar de una manera más segura nuestro trabajo además de ello nuestras tijeras esténse muy atentos a la elaboración de esta linda pulsera con nudos macramé para nuestro siguiente modelo de pulsera con nudos macramé vamos a trabajar tenemos aquí tres hebras de cada color tres azul turquesa azul celeste y tres color perla hemos puesto tres hacia un lado y tenemos las tres hacia el otro lado vamos iniciar así trabajando como quien dice mitad y mitad entonces tenemos aquí ya tengo aquí vamos a acomodar la bien para que ustedes vean voy a doblar así la colita de rat en este caso del color azul celeste la voy a pasar por delante de la del color turquesa hago un nudo y nuevamente otro nudo luego de eso tenemos aquí la del color crema y vamos a pasarla y hacemos un nudo y nuevamente el otro nudo ahí ya tenemos lo que sería la mitad ahora vamos a trabajar con el lado opuesto entonces cogemos así la del color azul celeste y la pasamos miren ahí bien así ahí la voy a dejar un ratito para que miren y la pasamos por dentro ahí está miren ahí va un nudo la forma que vamos a doblar en este lado es al lado contrario que hemos hecho miren así y la pasamos por dentro ahí está jalamos y ahí tenemos el nudo y como ven tenemos en los opuestos los dos celestitos claros ahora vamos a coger la del color perla y vamos a pasar una hacemos un nudo miren cómo lo estoy pasando y volvemos a hacer el siguiente nudo entonces ahora como nos ha quedado nos ha quedado azul celeste claro perla y los dos turquesas en el centro entonces ahora juntamos estos dos del centro ahí está y lo vamos a pasar de esta forma va un nudo digamos ahí miren y nuevamente otro nudo ahí está hasta aquí estamos bien abrimos nuevamente y volvemos a tener como ustedes ven los tres colores ahora tenemos el oscuro acá que es el azul celeste oscuro el perla y el celeste claro ahí está y ahora vamos a iniciar el mismo proceso pero del centro hacia afuera entonces tenemos este color cremita cogemos así miren ahí voy a acomodar vamos a cogerlo así de esta forma y vamos a pasar pasamos hacemos un nudito nuevamente miren aquí hacemos el otro nudito y ahí nos queda así miren cogemos el celeste claro y lo vamos a pasar miren por delante del turquesa va una vez acomodamos ahí pasamos nuevamente y ahí tenemos el siguiente nudito ahí están viendo bien ahora vamos a hacer el lado de acá entonces cogemos la colita rata de color perla y vamos a doblar miren para el lado y aquí adentro se voy a acomodar ahí miren ahí está y pasamos y pasamos y viene el segundo nudito ahora cogemos la del celeste clarito y la pasamos miren acá aquí pasamos con la por la del turquesa viene un nudito y nuevamente el segundo nudito estos nuditos ya los hemos hecho en vídeos anteriores entonces ahora abrimos miren así para que ustedes vean voy a acomodarlos y tenemos mitad para acá ven y mitad para acá como nos está quedando observan ahí cogemos los dos del centro que en este caso son los del color perlita siempre vamos reforzando los nuditos porque estamos trabajando con la colita de rata que es bastante seducita y si no ajustamos mucho pues se va aflojando pero por otro lado también nos permite como ya les he dicho si nos equivocamos desatar fácilmente los nuditos hacemos un nudito aquí y nuevamente otro nudito ahí está miren cómo nos queda en el centro como una especie de florcita vamos a separar ahí mire para que vean tenemos nuevamente el turquesa celeste y perla turquesa celeste y perla entonces vamos a volver como quien dice a iniciar cogemos la colita de rata de color turquesa celeste y la vamos a pasar miren miren ahí bien atentas de esta forma ahí va un nudito y el otro nudito pero si vamos a desarmar acá porque vamos a ver entonces volvemos a acomodar ahí miren para que vean estamos así y vamos a volver a pasar de esta forma el color turquesa pasamos un nudito y nuevamente el segundo nudito ahí está y ahora cogemos la del color crema y pasamos un nudito y nuevamente el segundo nudito ahí está ya tenemos este lado de aquí ahora vamos a trabajar el costadito del lado izquierdo entonces cogemos de esta forma la colita de rata de color turquesa de ese color celeste perdón y pasamos un nudito y nuevamente va el segundo nudito entonces una vez que lo tenemos así vamos a separar ahí observen ustedes y ahora vamos a continuar trabajando de esta forma colocamos aquí cogemos el celeste clarito y vamos a trabajar de esta forma pasamos por aquí ahí está 1 y 2 nuditos y está ahora cogemos el color crema y vamos a hacer 1 y 2 nuditos ya está ahí observen ustedes y de la misma forma vamos a trabajar el otro costado doblamos ahí y vamos a hacer un nudito ahí va y el otro nudito ahí estamos ahí estamos una vez que lo tenemos así vamos a usar a coger la colita rata de color crema y vamos a trabajar ahí un nudito y nuevamente el otro nudo ahí está que tenemos aquí tenemos estos dos acá en el medio y nuevamente vamos a ahí hacer un nudo para unir la parte central de lo que sería nuestra pulsera un nudo y otro nudo ahí está hasta aquí estamos bien volvemos a separar ahí tenemos miren ahí hasta ahí están ahí observen cómo se ve y una vez que tenemos esto así vamos a trabajar el lado de este costado entonces ahora vamos a trabajar hacia adentro ponemos el color que emite así miren ahí voy a acomodar para que puedan observar vamos a acomodarnos ahí bien para poder observar bien y ahí está y vamos a pasar y hacemos un modito y nuevamente otro nudo que es lo que estamos haciendo repetir esta secuencia que quedan miren el centro como si fuera una pequeña florcita cogemos aquí la colita de rata de color verdecito claro y hacemos un nudo y nuevamente el otro nudo volvemos a trabajar esta parte la otra mitad y cogemos la de color premita y pasamos como que hacia adentro va un nudo y nuevamente el segundo nudo ahora esta explicación como ven ustedes es un poco lenta algunas amigas me dicen que hable un poquito más rápido pero en el caso de esto tengo que hacerlo excelente para que puedan captar y poder realizar la pulserita entonces volvemos a hacerlo de esta forma un nudo y el otro nudo ahí está luego que nos toca la parte central tenemos las dos hebras de colita de rata crema y pasamos una y volvemos a pasar nuevamente la segunda entonces miren ustedes voy a jalar ahí bien para ajustar bonito para que ustedes puedan observar miren cómo nos está quedando debemos acomodarlo bien para que puedan observar claramente ahí está miren ya van las dos secuencias si lo ponemos así lo ponemos como ustedes prefieran miren ahí ven acá que hace como una florcita y acá hace como otra florcita ahí ya se ha repetido la secuencia entonces volvemos a avanzar así hasta conseguir el largo total de la pulsera que nosotros queremos realizar no entonces miren vamos a continuar trabajando de esta misma forma entonces ahora ya tenemos estamos otra vez en la parte central y ahora nos toca como en el entonces voy a hacer una secuencia más para que ustedes puedan apreciar ahora qué es lo que nos toca miren los tenemos lo tenemos de esta forma y lo que vamos a hacer es cogemos la del color celeste claro y la pasamos hacia este lado hacemos un nudo nuevamente miren ahí y hacemos el otro nudito luego cogemos la del color cremita y hacemos un nudito y nuevamente pasamos y el otro nudito ahí está vamos a trabajar el lado izquierdo volteamos la del color celeste y hacemos un nudito y nuevamente el siguiente nudito ahí está hablamos bien ahora la del color crema y hacemos un nudito y nuevamente el siguiente nudito entonces nos queda nuevamente estas dos celestitas oscuros o turquesas en el centro volvemos a juntar las de esta forma cerrar la parte central como siempre de nuestra pulsera ahí jalamos bien y hacemos un nudito y el siguiente nudito entonces ya tenemos nuevamente ahí este que va a ser el centro digamos de la pulsera separamos ahí y continuamos el proceso cogemos esta que está aquí en el centro cremita y la pasamos por la turquesa del centro va un nudito y otro nudito ahí está la celeste claro y va un nudo y el siguiente nudito ahí está van observando ahora nos toca la del lado izquierdo nuevamente cogemos la del color crema y pasamos miren va uno y va 2 ahí está la del color celeste claro pasamos y hacemos un nudo y ahí va otro nudito como ven ustedes se está formando la figura vamos a acomodar aquí que a la hora de jalarito ahí está como ven ustedes ahí se está formando la siguiente figurita entonces que nos tocó ahorita el centro verdad entonces pasamos nuestra colita de rata y va un nudo y otro nudo de esta forma yo voy a continuar avanzando la pulsera para mostrarles finalmente cómo nos va a quedar un consejo que les doy a todas es que vean el vídeo una y otra vez y que también por momentos lo pausen para que puedan avanzar junto conmigo esta bonita pulsera voy a continuar avanzando para mostrarles cómo queda finalmente nuestra pulsera como ven aquí ya tenemos nuestra linda pulsera terminada ya le hemos adicionado como siempre su cadenita y su terminal de pulsera entonces espero que les haya gustado yo les invito a todas a participar de nuestras clases cursos y talleres donde aprenderán estas y otras manualidades y también no olviden suscribirse a mi canal para que así tengan todos nuestros vídeos y tutoriales y todos los paso a paso que continuamente estamos emitiendo y así complementar un vídeo con otro espero que les haya gustado muchas gracias y será hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.